Con respecto a dos meses atrás, te podría decir, decrecieron para mí y para esta empresa al menos un 60-70%. Esta empresa se dedica en su 80% de actividad a vender productos informáticos y servicios a empresas de posadas y hasta las mismas empresas obviamente se vieron impactadas por esta gran suba y decidieron achicar sus inversiones en cuanto a informática. A pesar de ser todo chino, está regido por el dólar y sube el dólar y lamentablemente todos ganan en pesos y se hace imposible o muy difícil comprar productos informáticos ahora mismo. Al no poder o al no querer invertir tanto en una nueva, traen sus viejitas de años y se ponen al día y salen andando por un tiempo más.